hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estas bonitas rosas con rollos de papel papel higiénico y aquí si te pedimos que sea del más grueso para que no tengamos complicaciones vamos a aplicar la técnica del dulce vamos a cortar ocho cuadritos y vamos a hacer un doblez hacemos un segundo doblez y con el dedito gordo vamos a jalar hacia la parte de arriba es muy fácil muy rápido de hacer y la verdad quedan muy bonitas las flores hacemos otro doblez jalamos hacia arriba y así nos vamos a ir con todo el contorno de nuestro rollo de papel o más bien nuestro papel higiénico estoy trabajando con ocho cuadritos y la florecita me queda casi del tamaño de la palma de mi mano obviamente si tú la quieres más grande vas a trabajar con más cuadritos de papel y también recuerda que esta técnica del dulce la puedes trabajar con cualquier papel papel crepe queda lindísima lo que me gusta del papel crepe es que la flor la puedes hacer enorme puedes trabajar también con el papel china este te queda un poquito más pequeña casi no se alcanza a distinguir la técnica pero puedes trabajar con cualquier papel la verdad queda muy bonita y en esta ocasión la vamos a hacer con papel higiénico pero le vamos a poner un toque de maquillaje para que veas cómo queda de lindísima así es que te invitamos a que corras por tus materiales son materiales que tenemos en casa normalmente la mayoría de personas tiene papel higiénico así es que puedes correr por tus materiales y empezar a hacer tus propias creaciones tenemos ya toda nuestra tirita la vamos a dejar tantito a un lado y vamos a cortar una tirita o más bien un rectángulo de una hoja tamaño carta estoy trabajando con color verde es de 11 centímetros por 6 centímetros de ancho y con esta vamos a hacer la parte del tallo de nuestra hojita vamos a doblar con ayuda de nuestros dedos para conseguir el churrito y vamos a pegar con ayuda de nuestro silicón caliente recuerda podemos trabajar con el silicón frío silicón caliente o incluso puedes trabajar con tu resistol en barra porque es papel y pega muy muy bien soltamos nuestra gotita de silicón y pegamos ahora vamos a tomar también otro pedacito de hoja de color del mismo tono que estoy trabajando o puedes trabajar otro tono en verde y para esto vamos a necesitar un cuadrado perfecto este es de 11 centímetros por 11 11 de cada uno de los lados vamos a hacer nuestro primer doblez a la mitad recuerda tenemos que marcar con ayuda de nuestras tijeras luego vamos a hacer un segundo doblez para conseguir la forma de este triángulo y si te das cuenta quedaron dos cejitas esas cejitas vamos a jalar una por cada uno de los lados nos tiene que quedar la figurita de esta forma igual volvemos a marcar con ayuda de nuestras tijeras para que los dobleces finales no nos cueste trabajo al momento de cortar marcamos una vez más ahora vamos a hacer un último doblez en la parte central este es el que nos cuesta un poquito de trabajo pero también vamos a marcarlo muy bien con ayuda de nuestras tijeras ahora al momento de abrir vamos a recortar en forma de v puedes recortarlo de la forma que tú quieras puede ser en forma de u para que nos queden los gajitos de la flor en forma circular yo lo quiero en forma de v para que me queden los gajitos de la florecita así como que muy delgaditos y voy a cortar ambos lados sin tocar la parte central o sea sin llegar hasta la punta porque si no nos van a quedar puras hojitas queremos la hoja completa o la flor completa también tenemos que recortar la parte de abajo solamente un pedacito para que no se vaya a hacer el círculo tan grande vamos a extender y nos queda la flor de esta forma así quiero los gajitos ahora voy a tomar mis tijeras dos de los gajitos los voy a quitar para que pueda pegarlo y se haga en forma de cono uno de los gajitos lo voy a partir a la mitad o lo voy a recortar a la mitad para que sea este el que tenga la base completa y el que me sirva para pegar el siguiente gajito lo pegamos de esta forma ya nos queda la forma de la florecita en forma de cono ahora con ayuda de mis tijeras le voy a dar forma a cada uno de los petalitos y voy a tomar el tallo de mi florecita y ahora vamos a empezar a crear nuestra flor vamos a dejar tantito aquí nuestra este nuestras hojitas y vamos a pegar con ayuda de silicón cualquier silicón que tengas yo ahorita por velocidad en el videito estoy trabajando con silicón caliente para que pegue de volada voy a soltar gotitas de silicón y con ayuda del tallo entonces voy a empezar a enrollar trata de no jalarlo para que la florecita no te quede tan apretada entre más suelto que de la flor va a tener un poquito más de volumen y obviamente entre más cuadritos de papel higiénico coloques pues la flor se va a ser todavía mucho más grande yo siento que el tamaño que estoy buscando está más que perfecto me cabe en la palma de mi mano siento que está bonito pero si tú la quieres más grande recuerda tenemos que colocar más cuadritos o podemos buscar un papel mucho más grande en cuestión de lo ancho yo siento que así está perfecta si está bonita para este detalle que estamos buscando y en la parte de abajo podemos colocar una liga o podemos sellar con ayuda de cualquier hilo yo estoy utilizando el hilo de coser que tenemos normalmente en casa puede ser cualquier color no te preocupes porque todo esto va a ir forrado yo estoy utilizando hilo blanco el nylon normal con el que cosemos la ropa vamos a hacer un nudito en la parte de abajo no te preocupes la flor ya no se va a deshacer porque la pegamos con ayuda de silicón caliente al inicio entonces esta nada más es para que no se mueva y me permita pegar la parte de la hoja verde que acabamos de hacer o sea los petalitos finales pero no te preocupes la flor ya no se deshace colocamos los petalitos verdes que nos faltaban pegamos con ayuda de nuestro silicón caliente y tenemos lista nuestra florecita vamos a decorarla o pintarla con ayuda de nuestras sombras las sombras de los ojos podemos trabajar también con los rubores el color que tú vayas a querer a mí me gusta más la idea de las sombras porque luego hay paletas de mil colores en donde encontramos la gama extensa yo ahorita la que tengo es pequeñita en contra solamente tonos rosados pero tú puedes trabajar con los colores que tú quieras vamos a poder pintarla de azul de verde de rojo de amarillo como la necesitemos y solamente con ayuda de nuestro pincel vamos tomando tantito de nuestro polvo y vamos a ir coloreando las puntitas obviamente es opcional en caso de que tú quieras toda la flor de un solo tono y quieras que se vea súper súper rosita puedes colocarle el rubor o el maquillaje que requieras recuerda que te estamos invitando también para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado y también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días se suscriben muchísimas gracias por todo su apoyo gracias por ayudarnos a crecer por estar siempre pendiente de lo que estamos subiendo recuerden al momento de suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que youtube les indique la hora exacta en la que estamos subiendo nuestro contenido les manda el videito y les dice que ya estamos estrenando vídeo muchas gracias también porque nos siguen en facebook en instagram en tiktok en kuwait muchísimas gracias por estar al pendiente de todo lo que estamos subiendo recuerden dejarnos sus comentarios son muy importantes para nosotros porque son los que nos ayudan a crecer así es que los invitamos a que corran por sus materiales son súper económicos y si te das cuenta en menos de 10 minutos tú tienes tu rosa linda para poder regalar linda para poder hacer un ramo y de una forma súper fácil de hacer así es que te dejo con todo este contenido te invito a que te suscribas recuerda dejarnos sus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videito bye